Por eso lo de feminazis o feminbolcheviques. Porque al fin y al cabo el Mein Kampf lo que hace es equiparar judíos hombres, alemanes mujeres. Es decir, tú, de hecho hay una sentencia, que creo que sí que la conoces, la 59 barra 2008 del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, que viene a decir en su apartado séptimo de su voto particular, en la sentencia contra la literal violencia de género, llega a decir que quiero dejar mi más expresa repulsa y por escrito contra esta ley, porque esta ley haría los sueños de Metzger. Metzger, ¿quién es? Es un jurista alemán que diferencia entre el derecho penal de los judíos y el de los alemanes. Y que eso lo diga un magistrado del Tribunal Constitucional en la España del siglo XXI, dice mucho de lo que estos políticos con la ingeniería social a la que tú has aludido, quieren hacer con esta sociedad, quieren aborregados, porque son mucho más fáciles de dirigir, de doblegar y de robarles el dinero de sus impuestos. Claro. Tania, siguiendo con esta intensidad de debate, ¿hay techo de cristal para ti en España? ¿Pero eso qué es? Cuando en vez de poner pladur, pones cristal. A nivel profesional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que dicen, que hay una diferencia entre lo que tú, como mujer libre, puedes llegar a trabajar o ganar en un trabajo y lo que hagan. Es decir, según estas femi bolcheviques, dicen que si tú y yo trabajamos en lo mismo, tú por tener vagina y yo por tener pene, tú siempre vas a ganar menos. Por ejemplo, Nestlé, por ejemplo Google y por ejemplo Inditex han detectado que profesionalmente y económicamente dan más sueldo a las mujeres que a los hombres. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora, como la ley de igualdad, tienen que bajar eso de las mujeres. Bueno, pues yo digo, en todo caso, si eso es así, si hay una diferencia por tener vagina y pene, todas las del movimiento Me Too tenían que estar agradecidas a su vagina porque muchas de ellas han conseguido grandes papeles porque se han caído de repente y se han visto en un jacuzzi con un productor. ¿Qué? Es que no es cierto. ¿Cuántas actrices no han crecido más o no han hecho ciertas cosas porque se han negado? La posibilidad de negarte la tienes siempre. Porque yo he tenido ciertos acosos en el trabajo a nivel laboral. Yo sé lo que es la violencia ejercida hacia mí. Es que el acoso existe, Tania. Yo sé lo que es el acoso, pero lo sé desde muy pequeñita. Y digo pequeñita. ¿Vale? Se sobreentiende. ¿Vale? No te creas que tanto, ¿eh? Porque una cosa es ser bebé y otra cosa es tener 7-8 años y otra cosa es tener 14-15. ¿Bien? ¿Vale? Entonces decía que me fastidiaba sobremanera, me enfadaba muchísimo las mujeres que iban consiguiendo cosas por el mero hecho de tener dos tetas. Eso se ha utilizado siempre. Pero si eso no existe, eso es mentira. Eso se ha utilizado siempre y dicen, pero porque los hombres tal, no digo, mira, aquí se ha justificado el hecho de que los hombres son más visuales, son más sexuales, los usuarios cerebrales para dedicar al sexo es más grande y demás para justificar cosas. Pero que quien se ha acostado con un productor en Hollywood lo ha hecho porque le ha dado la gana. Es que si no, no trabajas. Pues no trabajes. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas profesiones. Ya, pero es que yo me quedé de cara a esto. Bueno, pues en el momento que te pasa y te ponen esa tesitura de denuncias. No doy denuncias cuando has ganado un montón de dinero gracias a esas películas que has hecho. Por eso me parece una vergüenza y una falta de principios, de valores, de todo, que ahora estén con eso. Y agradezco el movimiento que se inició en Francia diciéndoles a estas señoras que de qué... No quiero ser sois en el lenguaje. ¿De qué iban? A mí hay una cosa que me sorprende y sí quiero decir, y además lo he dicho yo alguna vez en alguna entrevista, y es que hay que defender y proteger a cualquier víctima de un acoso. Que los hombres también somos acosados sexualmente, un transexual... No, que va. ¿No? Si lo dices tú, vale. No, pero me hace gracia cuando salió el movimiento Me Too denunciando una petarda el acoso que están subiendo las mujeres dentro del cine en Hollywood por el señor Esther Bernstein. Bueno, si no la que tenemos española, que es allá, ¿para qué? Bueno, esa es una perturbada mental. Cuidado, cuidado, Jesús. No he dicho nombres. Ah, bueno, es verdad. No he dicho nombres. Ya estoy curada de espanto. Entonces me hace gracia cuando esa misma mujer que inició este movimiento Me Too contra la protección de la mujer se la pilla con un adolescente que no tenía 16 años en la habitación de un hotel. Cierto, cierto, cierto. Pero ninguna gran actriz de Hollywood denunció ni un solo abuso sexual arrodillándose, como dice, que se han orrillado ante miembros viriles de grandes productores. Eso sí, lo denuncian 30 años después con miles de millones de euros en fortunas. Que renuncien a ese dinero. Claro, porque es un dinero sucio a través de penes. Porque si quiere... Claro, es que es verdad. Es que lo bueno que tiene este canal, que sin insultar a nadie podemos decir lo que queramos, si incitan a las nuevas actrices que se tienen que ganar la vida, que denuncien eso. Ya, pero es que si denuncian eso, que me parece que una mujer tenga que recurrir a sus atributos personales para tener un trabajo, para eso está su cabeza y sus manos. Y desde aquí mi más absoluta repulsa, todo ese hijo de puta... Eso queda por descontar. Que abusa de su profesión o de su poder, porque es una relación de poder. Al fin y al cabo del maltrato, ¿no? Dicen que es una relación de poder entre víctima y victimario. Más o menos, aproximadamente. Me parece asqueroso eso. Pero más asqueroso también me parece que la mujer sabiendo que tiene esa serie de atributos y que está en competición con otro actor o otro actriz, más o menos hermosa, utiliza eso para llegar a ese papel. Y aquí tenemos actrices españolas que han llegado a ciertos puestos en Hollywood y es de sobra conocido cómo lo han conocido. Cómo han llegado ahí. Entonces, cuando queréis denunciar abusos sexuales, sí. Desde el minuto cero. Claro. No 30 años después, montar una orgía mental con miles de personas y miles de personas, porque ahora el pobre Morgan Freeman, una persona a la que admiro como actor, ha sido recientemente acusado de abuso sexual. Seis meses después, la tía dijo que se lo había inventado. Pero la reputación de ese hombre queda manchada de por vida y es Morgan Freeman. Pero fíjate, hay dos cosas, porque voy a decir lo más grave, pero no es lo más grave. Las dos cosas graves son la reputación de ese hombre, la reputación es la reputación, pero hay la salud mental y física de ese señor, eso por un lado. Y las mujeres que realmente son víctimas de malos tratos o de violencia, ¿qué pasa con ellas? ¿Se lo está dejando de creer? Pero por supuesto, yo en consulta tengo a trato a los dos perfiles, hombres, víctimas de maltrato, adolescente, pero bueno, te voy a decir, tengo hasta adolescentes, varones, que me están diciendo que se van a hacer la vasectomía. Esto es verídico, que se van a hacer la vasectomía y que porque no quieran en su vida dejar embarazada a una, que se haga la loca, que diga que toma la píldora y que no, para tener un hijo que al final no va a poder ver y va a tener que estar manteniendo sin poder ver. Esto que te lo digan niños, chavales de 19, 20 años, pues te imaginas cómo se te queda el cuerpo. ¿Sabes de quién son votantes estos? Me lo imagino. Pues ya lo sabes, y votan por primera vez y están, vamos, están que me mandan fotos deseosos, estoy contando los minutos. Pero Tania, esto lo hemos hablado alguna vez en alguna charla que hemos tenido, en algún café que hemos tomado y lo que sí me sorprende a mí es que a ti te sorprenda eso. ¿Por qué te sorprende? A mí no me sorprende. Es que es lo normal. Lo que me ponen los pelos de punta no me sorprende. Pero como tampoco me sorprende, a mí lo que me sorprende, y voy a decir algo que lo dije en la comisaría de la Guardia Civil, cuando fuimos a presentar una cosa que tuvimos que presentar, que el Guardia Civil tuvo los santos huevos de decir, que es que no, desde arriba les dicen que tienen que, que no, que no pueden denunciar, que denuncias falsas no las pueden perseguir para no desincentivar a las verdaderas víctimas de violencia. Y en la comisaría de la Guardia Civil, esta señora que está aquí, dijo, mueren muy pocas mujeres en España, tal y como está la ley. ¿Qué has dicho, Tania? Por Dios. Sí, es una realidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando a una persona le quitas absolutamente todo, todo escapa de cualquier cosa. Yo quiero que en España se investigue una cosa, ¿vale? Quiero que se investigue de esas mujeres que murieron y sus maridos o sus exparejas se suicidaron, quiero saber cuántos estaban en proceso de separación y custodia con hijos. Quiero saberlo. Y que me den cifras. Y si estoy equivocada me tragaré mis palabras. Pero lo único que estoy diciendo es que en la situación en la que están poniendo a los hombres, aparte de que el suicidio, del que no se habla por miedo al contagio, pero de la violencia sí se habla. Ahí no hay miedo al contagio, ¿vale? Si son 3.500 los que se suicidan al año, 3.000 son hombres, ¿cuántos estaban involucrados en proceso de separación con hijos? ¿Tú lo sabes? Es el 80%. Mira, en unas estadísticas que no van a salir jamás, en un ministerio, ahora como 4 o 5 años, en la que tuvimos una reunión por diferentes asociaciones, abogados, y este humilde presentador ahora, este humilde canal, una persona de un ministerio del que no voy a hablar, ni del partido político que ha gobernado en aquel momento, se nos llegó a decir que ellos tenían cifras de que aproximadamente el 71%, y atención, las cifras de suicidio anuales son unas 3.700 al año, de ahí el 80% son hombres, estamos hablando de 2.800, 2.900, y unas 700, 800 mujeres, la media 20% son las que se suicidan al año. Que mujeres que se suicidan y pierden la vida por el suicidio, por maltratador, por situaciones personales, son 68 veces superior que las víctimas de violencia de género. O sea, ahí lo dejo. Pero de eso no se habla. De eso no se habla. Bueno, pues se nos dijo que del 70% de los hombres que se suicidan, y estamos hablando de 2.800, 2.700, 2.900, el 70% de que puedan ser 2.500 tíos, se quitan la vida por estar inmersos en procesos de vivencia de género, que no digo denuncias falsas, o procesos abusivos de separación. La inducción al suicidio es un delito. Es decir, que a mí me induzcas tú, como mujer, que me estás aprovechando de que tengo un hijo contigo, y me estás doblegando psicológicamente, y al final me dejes la puerta abierta al suicidio, te estás convirtiendo en una homicida. Y eso es un delito. ¿Y por qué yo soy más culpable si te pego a ti y una paliza que si tú me induces a mí al suicidio? Porque eso no deja dinero. Quiero hacer una puntualización, ¿vale? En ningún momento, que no me venga nadie en ningún momento a decir que yo estoy haciendo incitación a que mueran más mujeres en España, ni nada por el estilo. O sea, yo soy mujer, tengo una hija, tengo una madre, tengo una hermana, ¿vale? Pero tengo un marido, tuve un padre, tengo un hijastrito maravilloso, ¿vale? Entonces, muchas veces ya sabes que estoy haciendo un doctorado. A veces hace un año. Te hablaremos de ello ahora. Y mi marido a veces, cuando me ve que me pongo, me dice, ¿pero de verdad vale la pena todo esto? Digo, mira, vale la pena por ti. Vale la pena por tu hijo. Porque el día de mañana, como no hagamos algo, está vendido. Está vendido. Está vendido. Tú estás vendido, él está vendido. Todos los hombres de mi vida, los que he querido, quiero y querré, están vendidos. Entonces, alucino los tertulianos, todos los... Además, bueno, pero es que no me sirven de derechas, de izquierdas, es que son todos... Hagan todos de lo mismo. Son ignorantes. Ignorante es el que desconoce. ¿Qué pasa? Que no desconocen o les da exactamente lo mismo. O como ellos están allá arriba, no les va a tocar nunca nada. Ahí tienes a la veleta de Albert Rivera, que empezó diciendo que había que derogar la ley interalgancia general y modificarla, y que usted compartida, y se bajó los pantalones ante la vaselina feminista, y ahora dice que la ley la va a seguir protegiendo. Pero vamos a ver, Jesús, que cuando presentaba el programa de la tele, ¿quién fue el que, pum, soltó la liebre? Fue Toni Cantó, que se le echaron encima con un tuito, no sé qué puso, de las denuncias falsas. Y yo me quedo así, dije, porque tú antes me has preguntado por qué empecé en todo esto, ¿no? Antes de empezar a grabar. Pues lo contesto ahora. Y yo dije, pero vamos a ver, pero es que esto es cierto. Esto es cierto porque conozco policías, porque conozco casos directos, y le dije a mi productora, digo, tenemos que hacer un programa de esto, o eso es delicado, tal, ¿no? Pero como ella también es cañera, es guerrera como yo, pues para adelante que fue. Claro. Y el programa se llamó Denuncias falsas. Estamos hablando de 2013, ¿eh? Pero estamos hablando de un 0,01. Tania, es decir, es que no tiene... Claro, un 0,01 de las que se han perseguido cuando los jueces tienen instrucciones de que no se persigan, como este guarací. Os lo dije. Y me van a decir, ¿y usted cómo lo sabe? Pues porque hablamos con mucha gente, porque los jueces están hasta las narices. A mí me comentaba una persona que había sido un familiar suyo, juez en temas de terrorismo, en el País Vasco. Se vino a juzgar de familia. De familia, ya no digo de género, sino ahí a lo mejor se pega un tiro directamente. Se lo tuvo que dejar. No lo soportaba. O sea, fue capaz de estar en juzgados donde se juzgaba a terroristas, todo lo que pasaba allí, amenazado y demás. Y eso lo pudo llevar. Pero el juez de familia no lo soportó. Esto que nos está indicando. La mafia que existe. O sea, miedo nos tiene que dar. No se trata de alertar innecesariamente a la población, sino alertar necesariamente a la población. Pero ¿por qué hay que alertar? Yo siempre digo que esto de la ideología de género, la ingeniería social, las denuncias falsas para mí es como el nuevo terrorismo de ETA. Es decir, como el terrorismo de ETA, al margen del asesinato indiscriminado de cien... Esto es como el terrorismo de ETA. Hubo un momento que el mundo político necesitaba la justificación de sentirse el salvador de la sociedad. Y eso sirvió para que empresas dedicadas al mundo de la seguridad invirtieran miles de millones de euros porque las iban a recibir multiplicadas por diez en temas de seguridad. Como el terrorismo de ETA, Solacrago Zapatero, según él, necesitamos otro terrorismo, en este caso ideológico. Necesitamos otra fuente en la financiación de los partidos políticos. Y yo invito desde aquí a muchos periodistas, que seguro que ya algunos me siguen y algunos me han llamado denunciados, la Sexta, Telecinco y Cuatro, grandes directivos de grandes medios de comunicación, a este humilde friki. A ver si el terrorista ideológico de Jordi Évole tiene cojones, que no los tienes, a investigar dónde han ido los fondos de cohesión de la Unión Europea y el programa DAFNE en campañas políticas de un partido en Andalucía, en la campaña electoral anterior y la anterior. Porque al igual algún día nos sorprendemos. ¿Tú recuerdas, Tania, cuando hemos tenido muchos titulares donde los fondos de formación de trabajadores, los seres, se han destinado a otras cosas, coca y putas, por parte del Partido Socialista? Pues a lo mejor tenemos otro bombazo donde un partido muy conocido se ha financiado las campañas políticas con fondos de las mujeres maltratadas. Eso los periodistas lo saben, pero lo ocultan. Tenemos a la señora Susana Díaz que ha destinado del total miles y miles de millones destinados a supuestos salvaguardados de maltratadores, el 75% se lo ha guardado. De 42 millones de euros de las últimas jornadas feministas, solamente ha llegado a las víctimas reales 1,2 millones de euros. El resto se ha quedado en infraestructuras paralelas, estructuras políticas, que han creado con las asociaciones feministas en Andalucía, donde de 778 pueblos hay 2.775 asociaciones. ¿Pero tú me puedes contestar una pregunta? ¿Me puedes contestar? Había tenido presentación. No, pero ¿me puedes decir por qué los partidos que se supone que van en una dirección de ayudar a España y demás, ¿por qué no han empezado la campaña en Andalucía? ¿Me puedes decir por qué? Yo al final sabes lo que pienso a veces, que es que están todos metidos en el mismo ojo, hacen el paripet, nos venden la moto y aquí estamos como paduatos, los de Podemos diciendo que es que los ricos van a pagar. ¿Qué van a pagar? Ellos van a pagar, porque como ahora ya son ricos, van a pagar ellos. Él tiene una casa de 2.000 euros. Ya, pero no, no, le costó 600.000. A lo que voy es, ¿por qué no se van a Andalucía? Con todo lo que están sacando allí, ya están operando por las tardes. ¿Tú sabes cuántas, cuántos miles de personas han muerto en Andalucía? Por la gestión de la sanidad pública. Mira, hay 100.000 enfermos sin atención a Andalucía. Pero ¿cuánto tiempo llevan allí? 40 años. No, me refiero a los nuevos. Ya están operando los quirófanos por las tardes. ¿Por qué no se van a hacer la campaña allí, jolines? Y ahora yo digo una cosa, Cayetana Álvarez de Toledo, ¿vale? ¿Por qué no ponen una denuncia por violencia de género a todos los hombres que la increparon y la trataron de agredir? ¿Y las feministas? ¿De Telecinco y de Cuatro que no la han defendido? ¿Sabes qué pasa? No, pero por orden. Como la ley dice que la mujer siempre es víctima, solamente pueden ser de toda esa marabunta que hay allí los hombres los agresores. Y hay cámaras que han grabado esas imágenes. Todos denunciados por violencia de género, que los ordenan a todos porque ya no tiene que ser pareja, ¿no? Con un nuevo pacto de Estado. ¿Ahora no? Ahora ya no, da lo mismo. ¿Por qué no los denuncian? ¿Dónde están las feministas? Mira, estoy de las feministas radicales, radicales, les digo, que la próxima manifestación que quieran hacer, que fleten un avión, por favor, ni se vayan, a Pakistán, a Afganistán, ¿vale? Que se vayan a todos esos países y que sean allí donde enseñan las tetas. Sí, hombre. ¿Vale? Yo no soy católica, ¿vale? No soy católica, soy cristiana, si me apuras, pero ¿por qué podría decir que soy cristiana? Porque comparto unos principios y valores, ama al próximo como a ti mismo, se acabó, por eso, ya está, ¿vale? Pero entonces, ¿qué hacen aquí? Que aquí ya no hay eso. Bueno, perdón, me voy a corregir, no había, pero ahora con todo lo que está pasando y todo lo que está viniendo sí que empieza a haber, sí que empieza a haber preocupación de andar sola por la calle. Pero ojo, no solo yo como mujer, sino los hombres, que aquí al lado tenemos un chico en una tienda que lo cogieron entre cuatro de estos menores acogidos y lo reventaron simplemente por el disfrute de poder hacerlo y por la impunidad que tienen. Porque son inimputables, por debajo de 14 años. Y tiene la cara reventada, casi lo matan y era un varón. A los hombres, a los hombres, el hijo de una amiga de mi madre, fue agredido, lo violaron y terminó suicidándose. A los hombres también los violan. A los hombres, a los hombres también los viola una mujer. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué en determinadas, como lo que pasó en la prisión esa de Abu Ghassi, estas fotos tan famosas que salieron? O sea, ¿una erección no se puede? ¿Que una erección no qué? ¿No se puede provocar en determinados momentos? Sí, sí, claro que sí. Cuando quieras, me preguntas sobre los datos de esto que dicen. Ya, ya sé lo que me vas a decir. Lo que había a una, creo que era Rocío Monasterio y no sé quién era la otra. Ya sé lo que me vas a decir, que la vivencia no tiene género. Así como una, como, ¿me perdona? Es que no tiene género. Es que no tiene género. Pero no es una opinión. Está contrastado científicamente hasta el hartado. El otro día estuve con una persona que nos vamos a juntar recientemente y que la conoces, con Cuca Casado, e hizo una ponencia en la ONCE, que ya está editada en el canal y la podéis ver. Yo conocía unos estudios, unos cuantos. No puedo decir que sean tantos como los de ella, pero sí conocía unos cientos. Ella conoce unos miles porque se lleva investigando esto hace muchos años. Me dijo que había casi más de 15.000 estudios internacionales, que me parece una barbaridad. En España no hay ni uno. Sí, sí hay. Bueno, bien, de verdad. Sí hay, pero se están ocultan. Yo tengo el estudio de una profesora y un profesor de una universidad en Barcelona. Se me dice hasta el vello porque dice una cosa que algunos como nosotros decimos, Tania, y es que la violencia de género no existe. Es decir, la violencia en el mundo de la pareja es bidireccional. Es decir, el porcentaje que se manipula, o sea, que se toca o que se estudia en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Noruega, países del entorno, normalmente anglosajones, la violencia en la mujer aproximadamente la sufre un 60% y el hombre un 40%. En España más o menos está en torno al 40-45%. Pero hay curioso, a mí me parece curioso que la violencia psicológica en el ambiente familiar la mujer la produce el 87%. Es decir, los hombres somos maltratados en el 87% de los casos de manera psicológica, que es la que te induce al suicidio en muchas ocasiones y eso se oculta. Pero la violencia psicológica, cuidado, que las mujeres golpean, las mujeres tiran platos, mira, tú solo tienes que ver películas de cualquier año, de cualquier década, ¿quiénes son las que tiran los platos a la cabeza del otro? ¿Quién? ¿Tiran los hombres las cosas? No. ¿Vale? El tema de la mujer es el chin-chin, 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 con el chin-chin, chin-chin, eleva la testosterona. Cuando tú elevas una susto, bueno, aquí ya hablaríamos de Carmela, pero eso mejor lo dejamos para otro lado. Yo, por ejemplo, te puedo facilitar algunos datos en España. En España, por ejemplo, Fernández Gozávez y Rivas en el 2013 hicieron estudiar una muestra de 2016 alumnos de secundaria en 22 institutos, ¿vale? En edades entre 14 y 20 años y encontraron, si quieres todo esto, lo que puedes hacer es pasártelo para que lo pongas en el blog. Entonces, hablaba de que son, las chicas se declaran perpetradoras exclusivas de violencia física en un porcentaje significativamente mayor que los chicos. Ellas 20,5% y ellos 13,7%. Al tiempo que un porcentaje significativamente mayor de chicos, el 15,5% que de chicas, el 8,6%, se declaran exclusivamente víctimas de este tipo de violencia. Esto es estudio en España. Otro estudio, Graña y Cuenca, 2016, más reciente, analizaron las prevalencias de agresión bidireccional psicológica y física en las relaciones íntimas de pareja a través de una muestra de 3.578 parejas heterosexuales utilizando una escala y encontraron que los dos son perpetradores. Y son lo que tú has dicho, la bidireccional, como ya lo has dicho por no repetirme, pero estos datos en concreto los podemos colgar para que, como me dijeron hace poco, datos, que era datos, eso que dices en el blog. Fasca. Digo, yo, ¿por qué te tengo que dar datos? Que yo me curra a buscarlos, ¿sabes? Búscalos. Búscalos para defender tus argumentos. No me sirven tautologías. La violencia no tiene género porque no tiene género. Eso es una tautología. ¿Vale? Entonces, no me pidas a mí que yo... Pero no te das cuenta que al final es lo mismo que lo que se le pide a un hombre juzgado por violencia de género. ¿De emisión de la carga de la prueba? A mí yo tengo que probar que lo que yo digo es verdad, pero tú no. Porque tú no eres feminista. Eres feminista de las antiguas y no de las modernas. Por tanto, tu criterio no vale porque no está impuesto. Yo creo que realmente es un término que ya está muy denostrado, que es desafortunado. Yo no voy a decir a quién tienes que votar. Yo tengo claro a quién voy a votar. Y no voy a decir siglas. Votar a cualquier partido político que no me discrimine penalmente por el mismo delito por tener pene y que en un proceso de separación automáticamente no me revea a mis hijos. Con eso lo he dicho todo. Tenéis el elenco parlamentario y tenéis los programas de los partidos políticos quitando ahora que Albert Rivera, por Dios, que se ha separado y que vive con una cantante muy progre y que claro, como no tiene la custodia de su hijo, pues es muy guay y que Albert Rivera ahora abogues por la custodia compartida. No te iba a decir el signo de... Bueno, podemos abogar por la custodia compartida de los perricos y los animales de compañía. Has dicho una cosa y es que es una ley que discrimina por el mero hecho de tener pene. Pero voy a decirte algo por clube. No estoy de acuerdo contigo. Exactamente. Por una razón, porque nos discrimina también por tener vagina. ¿Vale? Te explico. Primero, la diferencia es que a nosotras nos discrimina positivamente por todo lo que obtenemos en esa ley y a vosotros os discrimina negativamente. Las consecuencias penales de esa discriminación están solamente para vosotros. Pero a vosotros os convierten en el malo del cuento y a nosotras en las pobrecitas. Nos victimiza. Pero también discrimina a las mujeres lesbianas. Y ellas tienen vagina, tienen pene. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando escuchas a jóvenes de los pelos morados en el sobaco? Y lo describo así con el término X, en pintadas, con los pechos al aire, hablando de que mujeres como tú no veis la realidad que ven ellas porque estás sometida a la heteropatriarcado. ¿Qué piensas de este feminismo que todo es machismo heteropatriarcado? Todo. La justicia heteropatriarcal, el Estado patriarcal, la Constitución heteropatriarcal. ¿Qué mundo vivís vosotras y qué mundo viven ellas? Pues hay unos vídeos en internet muy interesantes, yo me reí un rato y me horroricé otro rato, que pone feministas versus mujeres normales. O algo así. Mujeres o algo así. Y es como para decir, Dios mío de mi vida, que lo publiquen en algún lado y que diga más gente. Sinceramente, me da mucha pena. Me da mucha pena porque creo que son niñas, son adolescentes que están siendo manipuladas. Creen firmemente en eso, igual que mi padre creía en el comunismo. Pero al final era un romántico. Porque como lo imaginan no se puede llevar a ningún lado. Me da mucha pena porque hay mucha ignorancia, hay manipulación detrás. Y sabemos de dónde viene la manipulación, de arriba. ¿Y qué es lo que hace? Es el poder situacional y el poder del sistema el que cambia al individuo. No es que sean tontas, no es que sean ignorantes per se, es que se las hace tontas, se las hace ignorantes y se las hace agresivas, se las hace peligrosas para los demás y para sí mismas. Yo he tenido adolescentes en consulta varones que me han llegado arañados por las mujeres. Y ese mismo adolescente en un momento dado que ha venido arañado ha terminado durmiendo en el calabozo denunciado por violencia de género. Muy normal. Muy normal, no, ¿qué dices? Aquí volvemos a hablar siempre, ¿qué dices? Entonces, ¿qué me pasa por el cuerpo? Pues que mi hija fue a una manifestación, a la del año pasado, por pura curiosidad, y me dijo, jo, es que parecía una manifestación de Podemos en realidad. Pero dice, fui por curiosidad y me horroricé. ¿Cómo eso? Que las mujeres vayan delante y los hombres detrás. Bueno, 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 bueno. Y lo del fotógrafo este, las fotografías que ha hecho estos, este señor que desnuda a la gente en la calle y les saca fotos por todo el mundo. No me acuerdo, yo es que para los nombres son muy malas. A mí Einstein, creo que fue Einstein quien lo dijo, me salvó, dice, ¿para qué memorizarlo que puedo consultar? Entonces, por ahí me salvo, pues para los nombres son muy malas. Pues hay una serie de imágenes en las que la mujer está en pie y el hombre en el suelo desnudos y la mujer pisándolo y tal. Digo, ¿estamos locos? Estamos locos. Sí, sí, que sale una imagen, no sé si se hizo en Valencia, donde han identificado no sé si cien o doscientas o mil mujeres y tíos, hay que tener memóles para tomarme en pelotas en la calle y que una mujer me pise a modo de genificación. Exactamente. Bueno, luego le tienden la mano en otra foto, no sé, pero me da lo mismo. Lo que no se puede es justificar la violencia actual por la violencia pasada. Eso no se puede hacer. Es que fuimos oprimidas. Pues te digo que estoy deseando leer el libro de Prado Esteban porque ella dice que esto no es así. que en España, en España, las de no sé qué de Franco iban a los pueblos donde estaban tan felices los matrimonios allí y le iban diciendo porque tú estás oprimida, porque tú no sé qué, no sé cuántos. Con Franco. iban sembrando estas ideas la mujer que estaba allí feliz con su marido y que el hombre se deslomaba en el campo y ella hacía otras cosas en el campo también y en la casa y al final en aquellas épocas quienes criaban a los hijos no eran ni los padres ni las madres, eran los abuelos. Los abuelos, ya hasta donde yo sé, los abuelos eran hombres y mujeres. Sí, sí, claro. Ya ha llovido, ¿eh? Desde esa época. Claro. Y como esta parece ser que esta gente es lo que ha inventado ahora el nuevo feminismo que debéis seguir, por eso me sorprende que tú me añadas este tipo de datos que yo desconocía. Bueno, pero para eso tenemos a la maestra Prado Esteban que ha sido la pobre, o sea, pues la han atacado por todos los lados. Sí, ha sufrido mucho. Además, desde aquí le mando un beso enorme y un abrazo porque creo que es una grandísima intelectual y una gran escritora. Y yo le quiero dar las gracias porque sin conocerme de nada me facilitó el libro, me dijo dónde lo podía conseguir y como no había, pero antes inclusive que yo comprobara si había no o no, me lo mandó por cuadro electrónico. Un trabajo amplísimo, me consta que de muchas, muchísimas horas y esa generosidad, ¿por qué quieres que te diga? No se encuentra. Aquí es, bueno, es que aquí tenemos una cultura que preferimos la mitad, ¿cómo es? El todo de nada que la mitad de algo. Así funciona. Vamos a ir terminando y me gustaría que me hablaras también porque sé que tanto en tu entorno lo has vivido y en tu profesión. A mí me han dicho y a mí me repartía el hígado y así lo digo, aunque sé que eres una profesional, aunque compañeros tuyos se alardean de que no pasa nada y yo, por ejemplo, en mi caso particular, no, los niños olvidan, los niños son esponjas, pero se matizan de otra manera. Yo soy un ignorante, pero soy de los que pienso y me reafirmo de que el proceso de separación, solamente la separación de padre y madre con respecto a un hijo, les dejo una secuela brutal. No hablo ya de la secuencia traumática de que a tu padre se lo llevan detenido, de que a tu padre no le ves en cuatro o seis meses o un año y encima tienes que ir a declarar si tienes once o doce años o trece o catorce contra tu padre porque tu madre te aliena mentalmente. ¿Realmente los niños sufren ese tipo de traumas en un proceso de separación? Y luego hablamos del tema de violencia de género. ¿Los niños sufren secuelas y las secuelas son trascendentales para su desarrollo evolutivo o los niños es como la arena de la playa, dejas una huella, viene el mar y se queda bueno? Perdona, te tengo que aclarar una cosa. ¿Me has dicho que hay compañeros que dicen que no? Sí, sí. A mí me han dicho en mi caso particular los niños no sufren tanto como sufres tú. Los niños se acomodan y olvidan mucho más rápido. Pero, o sea, pues a quien te haya dicho eso, por favor, que revisen su título de psicología. Pues son psicólogos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Que revisen su título de psicología, por favor. Mira, en consulta, yo principalmente trajo con adultos. ¿Pero sabes con quién trabajamos al final? Con esos adultos. Con los niños interiores. Y yo no vengo a inventar nada. Ya Freud, estemos de acuerdo o no con cosas que él promovía o predicaba, ya lo dijo, hay que mirar para atrás. Estamos en una... Aquí está instalada la terapia, la psicología más cognitivo-conductual, que es soluciones hacia adelante y demás. Pero es que no se puede. No hay que partir de la estructura. ¿Qué estructura tenemos? Los niños son esponjas. Hasta los tres años, mira, desde el momento de la concepción, ya se ha comprobado que todo el embarazo, todo lo que pasa durante el embarazo a papá y a mamá, está influyendo al niño. El parto es un momento peligrosísimo, con lo cual también deja una huella, una huella, una memoria celular. ¿Vale? La epigenética también estudia las huellas que nos dejaron nuestros antepasados con ciertos emocionales no resueltos. Me estás contando que si todo eso influye, no va a influir lo que viven los niños, no les va... A mí me gusta hablar de condicionamiento, no de determinación. Nos condiciona, pero no nos determina. Para eso están las terapias altamente eficaces, por ejemplo, con las que trabajo yo, para que no nos determinen esas experiencias. Entonces, los niños lo escuchan todo. Y cuando no tienen posibilidad de hablar, porque son muy pequeñitos, todavía es mucho peor, porque los somatizan. Cuando hay un niño enfermo en casa, hay que preguntarse qué le pasa a papá y a mamá. Cuando hay bronca en casa, los niños suelen tener bronquitis. Hay muchos estudios en relación a esto. Ya sé que vendrá el de la NASA este diciéndome que no sé qué, que no sé cuántos. Pues señor, estudie más profundamente ciertos artículos y no solo los de algunas revistas patrocinadas por farmacéuticas. Entonces, sí, les afecta profundamente. ¿Y sabes lo que pasa? Que después, 20 años después, tenemos que trabajarlo en consulta. He tenido adolescentes con 19, 20 años, 21 años, que vieron cómo se llevaban a sus padres, a su padre, perdón, esposado, con una denuncia falsa. Y lo he tenido que trabajar 10 años después. ¿He contestado a tu pregunta? Perfectamente. Y además, fíjate, se me ha pasado antes preguntarlo, pero aprovecho que has hablado del término somatización. Me gustaría que hablaras, si es posible, hasta donde puedas, de tu gran proyecto. Porque a mí me entusiasmó y he de deciros que me enamoró el trabajo que está haciendo y cuenta, lo sabes perfectamente y lo digo públicamente, cuenta con todo mi apoyo y colaboración. Incluso si podemos conseguir esta financiación para que acabe su proyecto, porque creo que va a ser una revolución en España el estudio que va a llevar. Y si no recuerdo mal y si me equivoco me corriges, ¿quieres estudiar a grosso modo en una de las partes del estudio es la somatización de enfermedades a raíz de traumatismos emocionales vividos por experiencias traumáticas? Vivencia de género, violaciones, separaciones de padres. ¿Qué es la somatización? ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, principalmente, la pregunta surge, yo no sé si mi director de tesis me va a censurar esto, que yo creo que... Hasta donde pueda contar. Que no, porque en realidad lo que yo expongo es un trabajo de investigación precisamente planteándome una duda. ¿Es cierto que hay denuncias falsas en violencia de género en España? Tengo que partir de una hipótesis. De una hipótesis hay denuncias falsas. Entonces, pues vamos a ver si esto es cierto, si todo el mundo se pregunta si es verdad o no, vamos a estudiarlo para ver la veracidad de las cifras que se arrojan tanto en una dirección como en otra. ¿Vale? Entonces, para hacer una cosa que sea válida, que sea una buena investigación, se van a tener en consideración, se tienen que tener en consideración para las cosas. En este caso es las personas que se separan, ¿vale? Las que se separan y no hay ningún problema, las que se separan y tienen denuncias interpuestas, ya sea a los hombres por una razón y a las mujeres por otra. Entonces, lo que se va a estudiar es el impacto psicosocial que tienen esas denuncias. ¿Vale? En este caso, si cogemos las denuncias por violencia de género que además solamente pueden recibir las los varones en España, las mujeres pueden ser ancianas por otras cosas, ¿no? Pero no por violencia de género. Pero nunca por violencia de género. Entonces, lo que vamos a estudiar es, pues, entre otras cosas, evidentemente, si hay un alto riesgo si la ideación suicida aparece cuando hay este tipo de denuncias, si hay enfermedades, te voy a llamar enfermedades crónicas que no son otra cosa, que son el 80% de las enfermedades crónicas, se supone la psiconeuroinmunología, ya lo estudié hace muchos años, hay conflictos emocionales no resueltos en la base. ¿Bien? Depresión, ansiedad, abuso, perdón, consumo de psicofármacos, desarrollo de adicción a sustancias, todo este tipo de cosas. Eso es lo que pasa a pasar tu próximo proyecto. Sí, bueno, en lo que estoy, ahora estoy en la fase de elaborar los instrumentos de medida, que es importante tener en cuenta, porque mira, ahora hay una cosa que han cambiado en este pacto de Estado y que quieren meter con todo esto, hay tanta polémica por el tema de que se han trabajado de sociedades los que determinen que una mujer haya sido víctima o no de denuncia. Entonces, quiero aclarar una cosa, no se pueden salvar las peritaciones hechas por buenos psicólogos con herramientas adecuadas, eso de que solamente lo tenga que declarar una vez tiene una razón de ser. ¿Por qué piden que solo se declare una vez? Porque la prueba, porque los instrumentos se pueden en un momento dado, hay mucha simulación y también hay estudios que demuestran la simulación en pruebas, o sea, en instrumentos psicométicos que están validas y demás, pero se pueden simular. Sin embargo, hay otras, como la tengo aquí, el sistema de evaluación global, hay una serie de entrevistas que se hacen para ver la consistencia del discurso. Entonces, se tienen que dar, porque si no, la simulación se dispara, no se puede comprobar, o sea, no se puede demostrar. La congruencia y la persistencia y la discriminación la eliminas, porque si no vuelves a declarar y vemos si hay algún fallo en tu declaración anterior y la posterior... pero es que es una prueba pericial en sí misma, que hacen los, o sea, que llevan a cabo los psicólogos. Entonces, si eso lo eliminan de la ecuación... Claro, pero si tengo psicólogos que no están colegiados y me permiten hacer esa evaluación psicológica, porque yo lo valgo, si yo digo que tú eres mujer mal tratada y como soy psicóloga de una asociación X metida dentro de la administración pública... Ya, bueno, pero si el tema no es que hagas o no la evaluación, sino que lo hagas con pruebas que sean válidas, o sea, con instrumentos que te den una respuesta a lo que están diciendo aquí es que ahora simplemente porque la mujer lo diga, es verdad. Tienes el caso de Juana Rivas. Y luego... Una asesora jurídica y psicológica dijeron que era mujer maltratada. Bueno, yo en relación a Juana Rivas, cuando la vi por la tele haciendo un estudio de su lenguaje corporal o no verbal, aunque no se entendía que llamar lenguaje, pero bueno, yo di una serie de pistas sobre quién era Juana Rivas a muchas personas que aquí no voy a decir porque tampoco quiero que me acusen de nada. ¿Vale? Pero tu pensamiento, lo que tú detectaste en ese lenguaje no verbal... Que era falso todo. ¿Va en consonancia con lo que han detectado los psicólogos en Italia? Yo lo que veía era más sobreactuación. Había una falta de coherencia en ciertas cosas que decía y su cuerpo y al final el cuerpo es el que manda toda la respuesta, toda la información. En realidad, lo que uno dice es muy poquito. ¿Vale? Y sobre todo ciertos componentes de su morfopsicología facial. Es decir, que mentía. Yo no lo he dicho. Lo ha dicho el juez, No, no, lo he dicho yo. Pero que lo han dicho los jueces en Italia, ¿no? Y los psicólogos de Italia. Entonces, nosotros no tenemos que meternos. Para terminar... No se ha quedado claro lo del estudio, porque tampoco puedo dar mucha información. No, pero bueno, a ver, lo que quiero lanzar desde aquí es... Mira, más fácil. Yo lo que estoy estudiando es el impacto psicosocial de las denuncias instrumentales en las rupturas de pareja. ¿Vale? Es decir, que deja una secuela psicológica a las personas que las sufren. Y quiere saber qué relación hay entre eso y las enfermedades. Yo no sé si las deja. Por eso lo he investigado. Ten en cuenta que, mira, ¿sabes por qué está tan sesgada toda la investigación que se ha promovido a raíz de lo de Jean y todas estas historias que como lo apoyan, hace unas unidas y lo apoyan, no sé qué, la vamos a estar... Claro, ya todo eso, ¿sabes? Hagamos el saludo. Están... Parten de un seco, como te he dicho antes, que es la perspectiva de género. Entonces, yo no puedo, ni voy, ni quiero, meterme en esos lares. Yo tengo que partir de la duda absoluta, que es de la que parte un científico. claro que tenemos unas hipótesis, pero no puedo ya pensar que estudio esto porque voy a encontrar esto. Esto no puedo hacer... Me voy a hacer una pregunta más directa y me voy a meter yo, me voy a meter yo en el fregado. Estoy aquí sacándome porque tuve un accidente doméstico, que no piense en nada raro. Has conocido... Y me he tocado y me quita la tirita. Has conocido un poco mi caso. Te he dado detalles, has visto pruebas, tu caso, o sea, tu estudio valdría para una persona como yo. Es decir, ¿con tu estudio podrías certificar que a mí me ha dejado secuelas lo que yo he pasado? Emocionales y derivación de enfermedades. Tú serías una persona ideal para la muestra de varones que han sido denunciados por violencia de género de una manera, en este caso, probada instrumental, probada sobradamente. Entonces, claro, habría que pasarte una serie de cuestionarios de instrumentos para ver si me he dejado una secuela y he producido enfermedades Para ver las secuelas que... Para ver si han dejado secuelas o no, esa experiencia. Pues yo, sin que me lo diga ella, os pido, por favor, a todos que colaboréis con este estudio. Dejaremos un enlace en la proyección del vídeo para que todos los padres y familias que hayáis sufrido este trauma podáis colaborar en este estudio porque creo que es algo necesario no solamente para mí, sino para el futuro de vuestros hijos. Dicho queda. Muchas gracias. Y para terminar, me gustaría que lanzaras un mensaje positivo, que no todo sea negativo, feminismo radical, daño, dolor, somatización, que mandarás un mensaje positivo a todas aquellas personas en el ámbito familiar, abuelas, abuelos, hermanas, siempre afectadas de la parte paterna, que somos los que sufrimos esta aberración jurídica, que lanzaras un mensaje positivo a qué nos podemos agarrar, qué podemos pensar, a dónde podemos acudir y sobre todo, tú como profesional y como mujer, que mandes un mensaje a todas esas mujeres que piensan como tú la gran mayoría, que las feministas está bolchevique que son cuatro gatas, que lances un mensaje como mujer, gatas malas y lonáticas. No, pero es que me hace gracia porque las gatas es lo femenino, además, lo masculino son los perros. Anda, mira, entonces, que lances un mensaje desde tu punto de vista más personal y que nos invites a decir no es todo tan malo a un mundo de concordia que creo que hombres y mujeres estamos llamados a comunicarnos y convivir en paz como hemos hecho hasta ahora. ¿Qué dirías? Bueno, pues mi primer mensaje va hacia los hombres. Va hacia los hombres y es que aquí me puedo emocionar un poco, porque a mí me toca mucho la fibra este tema por todo lo que hemos sufrido en los últimos años. Yo tenía una amiga al borde del suicidio y me decía es que o la mato o me suicido, no sé bien qué hacer. Yo lo que le diría a los hombres es que no están solos, que somos muchas las mujeres que estamos hasta los mismísimos ovarios, voy a decir, de todos estos movimientos, que no están solos y que estamos trabajando para recuperar la cordura. Aunque soy muy amiga de la locura, no este tipo de locura. A las mujeres, ¿qué les digo? Que evidentemente somos muchas las que pensamos así y a las que no piensan así, a las que todavía están pues eso, haciéndose, que son tan manipulables que por favor lean, pero que no lean lo que les dan a leer, sino que investiguen, que investiguen, por favor, que estudien la historia, pero no solo la historia que te vendan. Es como leer un periódico, con un periódico no estás informado, ni aún leyéndote 10, ni aún viendo todos los programas de televisión. Te tienes que crear un hidrario propio, tener claro cuáles son tus principios y valores, no justificar cualquier causa por lo que pasó o lo que me dicen que ha pasado. No se puede justificar. Aunque haya un poder situacional y un poder de sistema que hace que determinadas personas sean capaces, personas buenas, que no son manzanas por debidas, personas buenas, cometan atrocidades y torturas en entornos de conflicto, de guerra, eso no justifica en ningún caso esa violencia. La explica, pero no la justifica. Entonces, que se salgan de ahí. A las personas que están siendo víctimas les diría también que afortunadamente la neurociencia nos está arrojando herramientas muy poderosas. Doy fe de ello. Para mí es la brujita y la varita mágica que nos ha hecho pasar canutas. Herramientas maravillosas que de verdad nos ayudan a dejar el trauma, la herida, la herida, a dejarla atrás. Que esa herida sangrante que borbotea sangre se convierta en una herida luminosa. ¿Esto qué significa? Que esa experiencia al final se convierte en aprendizaje pero no para decir nos ha convertido en quienes somos sino en que gracias a eso vamos a poder aportar ciertas cosas a los demás y ayudar en su camino y nos va a ayudar en nuestro propio crecimiento. Entonces, ¿hay herramientas para superar todo esto? ¿Las hay? Sí. Es que estaba buscándola. Hay profesionales. Enseñala esa. Para que veáis que me veis muchas veces a esa herramienta Jesús Muñoz le tiene pánico y no es para que te ponen ninguna agujera no soy mal pensado sino porque es una herramienta brutal, brutal. O sea, yo he visto lo que es capaz de hacer esa herramienta que yo le llamo la antena del coche y en manos de esta mujer es... Tengo otras cosas, eh. Y las gafas malditas y ve... He sufrido. O sea, puedo decir que he tenido que sufrir para poder ayudarme y por eso esta entrevista porque me pareció una grandísima profesional. Ha hecho conmigo lo que muchos hasta ahora han conseguido y me siento súper bien. Y por eso la tengo en mente para muchos proyectos. Por eso quiero que seas tú misma la que expliques tus proyectos y de hecho va a ser la que va a propiciar uno de los debates más interesantes entre mujeres en este país que ninguna otra cadena lo va a sacar. Vamos a tener un debate de cinco o seis mujeres que os va a sorprender. Que primero no puedo estar, que tenemos las agendas complicadas pero como serán varios y algo muy importante sé que nos cuesta mucho fíjate es muy curioso que las nuevas parejas de los hombres que han sido víctimas de denuncias instrumentales o simplemente que les han arrebatado a sus hijos que están todo el rato sufriendo lo que es la constante persecución de la otra parte que ven a los niños lo que están viviendo y demás o sea, están enfermando las nuevas parejas están enfermando ¿vale? a todas les diré como te he dicho antes que hay formas de solucionar este dolor de relativizar las cosas cuidado con lo de relativizar que la gente dice hay que relativizar las cosas digo mira te voy a meter en el ojo y luego lo relativizas o sea, hay cosas que no se pueden relativizar se tienen que trabajar pero sí que quiero dejar claro una cosa toda esta alienación parental que ojo no hemos hablado de ella pero existe existe evidentemente existe los estudios dicen que quienes la hacen son quienes tienen las cuestiones exclusivas y en España ¿quiénes tienen las cuestiones exclusivas en su mayoría? los padres los padres sí ¿los padres de quién? del Estado no, las mujeres ¿no? pero eso es otro tema que esa alienación lo que esos estudios también están encontrando es que se vuelve en contra del progenitor alienador ¿vale? entonces ya sé que más de mucho con suelo de tontos que es un poco como bueno, pero que tal que no sé qué pero eso hasta que llega ya pero llegará entonces lo único que podemos hacer es ser realmente o sea que cuando esos niños vienen a casa sea tanto el amor que tengan que yo me voy a golpear es una persona que a mí me llena el corazón de hecho me lo ha arreglado y y ha sufrido mucho es una cosa que no hemos contado aquí que no procede pero es una mujer que ha venido del sufrimiento más cruel de los que he escuchado en los últimos años y que esté aquí dando fe de su profesionalidad de su pensamiento para mí dicen mucho de esta gran profesional siento que te pasa así a mí yo no lo siento porque al final esto es algo que las personas también los psicólogos yo soy una persona y en consulta además a veces que estoy hasta yo más baja dicen pero es que es una conversación es un diálogo de tú a tú para convertir un nosotros que nos lleve a la sanación el maestro Carvajal maravilloso lo que quería decir es que al final lo que nos tiene que quedar claro es lo siguiente no podemos permitirnos perder la energía rompernos tanto por todo lo que nos hacen otros adultos que no nos queden fuerzas para sostenerlos a ellos a los menores que nos necesitan que nos necesitan que vienen rotos que vienen rotos y luego son adultos rotos que tienen relaciones tóxicas ¿vale? y que sí que van a ser víctimas de algún tipo de violencia víctimas que buscan a sus victimarios para reproducir lo que han estado sufriendo de pequeños sí, pero porque son niños que tienen ira contenida o que se les ha destrozado tanto el autoconcepto la autoestima ¿vale? se les ha enseñado el primer amor que recibimos es el amor externo el amor del otro además el amor de la madre dentro del vientre que somos biología que no nos podemos olvidar de eso pero no me quiero desviar del mensaje final que quería dejar y es que tratemos con todas nuestras fuerzas que busquemos cosas que nos llenen de energía en lugar de vaciarnos para que cuando estos niños llegan en los pocos momentos que tenemos para estar con ellos porque nos dejan muy poco tiempo hay padres que a lo mejor lo ven solamente cuatro días al mes si los ven ¿vale? que sea tanto el amor que reciben que pueda de alguna manera reparar aunque sea un poquito todo el daño que le están haciendo en la otra casa pero es muy difícil también es muy difícil en cuatro días prácticamente como dice el mensaje este 26-4 que juntas el de 24 horas al mes yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que en ningún momento he dicho que sea fácil sí, efectivamente lo que estoy diciendo es que como mensaje como mensaje es que nosotros o sea que no podemos es al final que quieren las otras partes destruirnos no, no, no ni siquiera dejarnos lo que se ha demostrado es que hay muchas madres que odian más a los padres que aman a sus propios hijos eso lo estoy viviendo constantemente ¿vale? lo estoy viviendo constantemente en consulta en mi entorno experiencias cercanas entonces las madres no son ninguna santas por el merecho de ser madres y hay otros hombres también que alienan a sus hijos no solamente es potestad de las mujeres esto pero como tiene la justidad lo que estoy diciendo es que a las nuevas parejas les digo que no se permitan romperse porque al final ellos nos necesitan nuestras parejas nos necesitan los niños y las niñas los menores también nos necesitan pero sobre todo nos necesitamos a nosotras mismas entonces tenemos que empezar a esos abuelos que están destrozados a esas abuelas a las nuevas parejas a esos padres que están en el exilio de la paternidad se les ha exiliado de la paternidad que se tienen que trabajar que no sirve con el tiempo lo cura todo el tiempo no cura nada el tiempo lo tapa todo yo he pensado que era eso y lo tapa todo y sabes lo que pasa al final te sale un cáncer te sale una enfermedad neurodegenerativa y no lo dice Tania vuelvo a repetir todo lo que yo he dicho en esta entrevista en esta conversación con esta charla de amigos algunas sí que son opiniones pero cuando ha sido mi opinión lo he dejado bien claro que ha sido mi opinión todo lo demás está basado en estudios científicos lo que pasa es que decirlo desde ahí es un poco rollo la verdad la investigación es ardua y es difícil porque son muchos datos pero pero que que hay que trabajarse que hay que cuidarse porque si no nos vamos a otro barrio y los otros se quedan tan felices han conseguido su objetivo pues no yo no me he tratado ni me he cuidado y he guardado todo ahí en el cemento ¿verdad? hasta que un día me Jesús hay que tratarte y dije a ver si yo estoy más que he tratado y esa herramienta poderosísima ha hecho temblar todos mis cimientos hasta que he conseguido sacar el veneno del dolor que llevaba adentro que era mucho yo siempre he dicho que soy además ese infante marina casco de acero un tío súper fuerte pero me derrumbe y siempre lo digo y lo repito una vez más le debo la vida a mi mujer y mi mi sanación emocional o personal se la debo a Tania que me ha ayudado mucho en los últimos meses así que de aquí públicamente mil gracias porque me has hecho una labor brutal sin ti no hubiera sido posible sí es verdad además he tenido mis como son los la pandilla interna la pandilla interna os recomiendo de verdad que os tratéis porque porque somatizas somatizas muchísimas cosas que crees que son absurdas que que crees que no afectan a nadie pero te afectan a ti pero una cosa ahora mismo hay niños huérfanos de padres vivos que no haya niños huérfanos de padres nunca más nunca más nunca más que eso no pase ¿vale? y las personas que se suicidan si a lo mejor hubieran recibido un poquito de ayuda no hubieran llegado a ese extremo pero nadie las ha ayudado eso es lo que yo intento hacer a todos los niveles hasta donde yo puedo llegar y es hacer una red de asistencia social entre los propios afectados entre psicólogos médicos peritos cualquier persona puede colaborar porque yo puedo ver que tú estás mal tú puedes ver que yo estoy mal y entre todos haciendo el estado no nos va a ayudar y sobre todo a estos niveles cuando somos muchos hombres los que estamos afectados y sobre todo las familias de todo lo que tienes alrededor cada vez por desgracia o por suerte hay muchas más mujeres que están decidiendo coger las riendas de la espada y decir seguirme porque están viendo que eso que dice representarlas le está llevando al enfrentamiento contra hombres que nunca se han tenido así que para despedirnos Tania ¿qué te puedo decir? que mil gracias estoy eternamente agradecido y de lo que teníamos previsto en las preguntas no salió ninguna así que así hemos sido espontáneos y intensos algo que quieras decir pues agradecerte a ti todo el trabajo que estás haciendo te sigo desde desde hace años y hay que ser muy valiente para hacer lo que haces bueno simplemente yo creo que era una cosa necesaria y siempre lo he dicho sí pero no 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 yo te estoy diciendo algo acéptalo como tal acéptalo es como cuando es verdad nos dicen un piro porque guapa estás no pues esto es del otro no no gracias qué guapa estoy sí o qué qué bueno esto que hiciste a que sí qué rico está esto verdad eso de la falsa modestia no está en un gran trabajo no lo digo por ti la falsa modestia hablo de en España que es muy dado a esto y yo sé que eres una persona tímida y hace un poco de mal aquí y que desde ahí y una persona humilde que por eso lo haces pero yo te agradezco te agradezco la humildad pero por favor acéptalo que estoy diciendo no es un cumplido yo no soy una persona que haga cumplidos sí lo sé lo sé entonces lo que te digo es cierto estás ayudando a muchísimas a muchísimas personas además que vas a ayudar y también nos está dando voz a otras que estamos ahogándonos de tanto que tenemos que decir porque se nos queda pequeño todo porque no podemos con las injusticias y tú lo has hecho posible así que gracias 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 al final joder esto es el final menos inesperado que yo tenía mil gracias solamente puedo decir gracias no me quiero emocionar ha sido una entrevista que lleva mucho tiempo queriendo hacer porque porque a mí me ha ayudado mucho y creo que es necesario que nos tratemos creo que es necesario este canal aunque y no soy ni modesto ni humilde creo que es una persona que puede ayudar a todo lo que puedo como lo haces tú como has hecho conmigo y creo que es hora de los gays salir del armario los padres también podemos salir del armario y poner cara a rostros y apellidos a las injusticias yo he vivido mi propia injusticia no digo ni que sea la mejor ni la peor ha sido una de las más documentadas que hay en este país dije hasta aquí habéis llegado a estar dos petardos de abogadas y pienso seguir luchando hasta donde quiera y tiene dos opciones y siempre lo digo toda la gente que me llama pidiendo ayuda hay dos opciones una y es muy brusca pero yo soy así de políticamente incorrecto o te bajas los pantalones te das vaselín y que venga el negro de WhatsApp y venga la meta y aguantas con todo lo que pase si efectivamente una conformidad conlleva que te meta el negro de WhatsApp porque aceptas una culpabilidad pero es que te lo había escuchado por eso si yo porque tú no me has llamado pidiendo ayuda que te había escuchado lo de la pelota de Nadal pensaba que pasa verás en los comentarios del vídeo como muchos es verdad y Jesús se habla del síndrome de la avispa y esa es la opción uno que es lícita es buena cada uno puede decir lo que quiere no todo el mundo tiene la misma capacidad de lucha yo elegí la segunda me puse el traje de combate cogí la espada y el escudo y pensé en luchar hasta la última gota de mi sangre y sabéis que aparte de la pelota de Nadal que yo decía la frase de que le dije a Tania era prefiero convertirme en la pelota de Nadal que en un huevo que se queda en el suelo la pelota de Nadal cuanto más fuerte le des más fuerte sube y hay una frase que a mí me gusta mucho de una película de la última película de Robin Hood que dice levántate una y otra vez me emociono porque es una bien escrita en la puñadura de la espada levántate una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones esa frase es demoledora y bueno simplemente me queda despedirme darle las gracias a Tania por su colaboración por su tiempo por su profesionalidad y que ojalá espero que no tardando mucho dos años podamos hacer otra entrevista seguro de las muchas que vamos a hacer para que Tania nos dé luz sobre ese macro estudio que va a hacer que es necesario puedo leer una cosa que he visto que tenía ahí y como yo menciono mucho a mi padre y a esto es una cosa que les para que hablemos de lo malo que son los padres y el ADN encardinado que tienen la agresividad y todo esto una postal que me manda mi padre no sé cuántos años tendrá bien lo viejita que está de Argentina yo tuve la desgracia de disfrutarlo poco y me escribe pues digo que era un romántico no un comunista y dice de vos solo pido una cosa que nunca me olvides y sepas que por más que la distancia nos separa siempre nos acordamos de los mejores momentos y esto nos hace pensar que alguna vez podremos recordarnos juntos otra vez y volver a sonreír con el corazón abierto las manos extendidas en el aire como dibujando la ternura y el cariño que nos une desde muy lejos papá qué mejor final que este gracias a tu padre este donde esté seguro que le ha encantado esta entrevista y no digo más porque al final termino yo también llorando mil gracias a todos por estar aquí malos datos falsos tv víctimas del odio hoy con Tania Evans Jesús Muñoz buenos días y hasta la próxima amigos buenas tardes o buenos días o buenas noches cuando nos veáis un placer fuerza y honor y chau y chau